... ... Y me siento afortunada de estar aquí esta tarde de que me lleven a tantas actividades donde yo puedo compartir con ustedes donde puedo ver su sonrisa donde puedo ver que están contentos que celebran a la vida entonces, nada, no me queda más que agradecer gracias H, gracias a ustedes por estar aquí por cantar señora Lita, gracias que lindo, y bueno vamos a seguir cantando esta canción que dice así, y si la conoce por favor acompáñenos a cantar y divertirnos un ratito me voy a dedicar esta canción a decirte que tú haces un cariño ya me voy a dedicar esta canción y tú haces un poco de mi destino y yo no sé que siempre te amé no dejes que me pierda a ti como ésta ya me voy a dedicar a ti como ésta y tú también me vas a enseñar a la princesa no dejes que me vuelva a tomar si tienes que llorar enséñame a la princesa ¡Canta, canta, canta! y tú dices ángeles por Dios que adora ¡Canta, canta, canta! con bonita, blanca y en la sierva llora si quieres que me arranque el corazón y pongas cerca a ti mis sentimientos ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! si tienes que ser que me hacer que verla ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta! y tú dices ángeles por Dios que adora ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! con bonita, blanca y en la sierva llora ¡Canta, canta! Gracias por ver el video.